Sigo en el proceso de preparación de la prueba de Kukris que he venido mencionando en los últimos videos y hoy quiero hablar de mi última adición a este grupo y es el Kukka Kukri Gloss de Kosti. En teoría este es un Kukri de combate diseñado teniendo en cuenta las especificaciones tradicionales de los Kukris Malayos. Tiene además una ventaja sustancial y es el que ha mantenido las dimensiones muy parecidas a los Kukris originales. En otras palabras es una versión moderna del M43. Entre las características más importantes de esta pieza están fuera de su diseño que es de los más equilibrados que yo conozco en los Kukris modernos. El espesor de la lámina de 5 16 avos de pulgada, un guardamanos de aproximadamente una pulgada lo cual es absolutamente extraordinario creo yo dentro de las posibilidades de consecución de los Kukris. Un largo de 12 pulgadas de hoja útiles y está fabricado en acero de alto carbono o 1 que es un acero de moldes por lo que podemos esperar que tenga una altísima tenacidad que tenga una excelente retención del filo pero que lastimosamente no es inoxidable ni viene con un terminado que prevenga el óxido de tal suerte que tiene que venir como lo ven ustedes cubierto de este material viscoso que parece vaselina. Una de las características importantes de este cuchillo es que viene con la funda de Securex propia de Cold Steel. Ahora viene con una leyenda que indica de dónde tomar la funda cuando se está desplegando el cuchillo y lo más importante es que al tener un estuche plástico se puede obtener un excelente seguro y al mismo tiempo se mantiene seco el cuchillo en la funda. Su peso es de 607 gramos lo que lo hace realmente ligero en el grupo de Kukris de la prueba. Comparado con el M43 como pueden darse cuenta es aproximadamente una pulgada más corto en la hoja y sin embargo tiene la misma longitud del filo por lo cual se puede esperar que sea un cuchillo igual de útil y bastante más ligero lo que contribuirá por supuesto a disminuir el agotamiento en el uso prolongado como herramienta de cambio. La comparación del espesor definitivamente es un poco más delgado es bastante más liviano al tacto pero a diferencia de otros Kukris no se presenta la impresión de tener una herramienta más frágil que el M43. Por supuesto y como era de esperarse el Krayton del mango hace que sea supremamente cómodo de agarrar, mantiene muy segura la mano dentro del mango, es una excelente cuna para el movimiento de la mano en el trabajo prolongado. Al tener una textura tan pronunciada se evita el uso de guantes en el camping aunque generalmente en las caminatas es aconsejable llevar todo el tiempo los guantes y definitivamente una vez más la adición de el guardamanos es algo fundamental como una herramienta de trabajo. A diferencia de los Kukris tradicionales al tener una herramienta producida industrialmente se puede esperar que incorpore una perforación para la dragonera la cual es bastante útil aunque el cuchillo siendo tan ligero y tan ágil en realidad diría yo que no la necesita. Otra de las herramientas que vale la pena resaltar en comparación es el Kukri machete de la misma marca Cold Steel ya que éste ha sido probado ampliamente en muchos escenarios destacándose en todos en especial por su reducidísimo precio. Ambos vienen de la misma marca, ambos tienen una diferente orientación de la que podemos decir que el Gurkha Kukri tiene una orientación táctica y multipropósito mientras que el Kukri machete es casi que netamente un cuchillo de trabajo. Los terminados por supuesto lo confirman como lo he dicho antes el Kukri machete viene sin afilar mientras que el Gurkha Kukri viene listo para usarse pero comparten una característica muy importante en ambos y es el Krayton del Mango que tiene una ergonomía extraordinaria como lo he dicho antes. En su rango de precio sólo se encuentra el Kukri Tracker de Fox que lastimosamente no lo tengo todavía pero aspiro que entre en la prueba y es posible también conseguir en su rango de precio el M43 u otro Kukri equivalente de Himalayan Imports con la gran diferencia de que estamos hablando en el caso del Gurkha Kukri de Cold Steel de un cuchillo fabricado industrialmente mientras que los cuchillos de Himalayan Imports son artesanales. En términos generales el Gurkha Kukri Plus de Cold Steel tiene una ventaja y es que lleva mucho tiempo en el mercado demostrando que ha podido evolucionar hacia lo que es ahora y separarse en las dos especies que vimos que era el Kukri Machete y el Gurkha Kukri Plus. Tengo la absoluta seguridad de que este será un participante fundamental en la prueba comparativa.